Esta vida tiene un fin que conseguir, son decíneos que se tienen que cumplir. No es que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí, nos aguarda el porvenir. En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin menor fe. No es que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí, nos aguarda el porvenir. La 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 vida empieza aquí, nos aguarda el porvenir. Y nos aguarda el porvenir. Gracias.